Las mansiones donde viven el gordo y la flaca. Raúl de Molina y Lili Estefan son de los conductores mejor pagados. El sueldo del gordo sería de 15 millones de dólares anuales y el de la flaca de aproximadamente 756 mil dólares, así que sus hogares son de los más exclusivos con tremendas pagas. El conductor estrella del famoso programa de Univision, Raúl de Molina, está en el gordo y la flaca desde 1998. Todo este tiempo le ha permitido darse una vida muy cómoda, por eso actualmente vive en un apartamento. Pero ojo, no es cualquiera, porque lo adquirió en el exclusivo Rice-Brickley City Center, ubicado en la SW 7th Street en el centro de Miami, en Florida. Hace cinco años en un valor de 2.6 millones de dólares. El departamento del reconocido cubano está localizado en el piso 37, por lo que Raúl y su esposa Mili son de los citarinos privilegiados al tener una panorámica espectacular de la ciudad y de la bahía. Los videos que el presentador publica en sus redes ha permitido conocer su hogar, que está caracterizado por el arte. El apartamento tiene 2.740 pies cuadrados, cuenta con tres habitaciones, una para Raúl y su esposa, otra para su hija mía que en ocasiones acude a visitarlos y un cuarto exclusivamente para una de las pasiones del gordo, los vinos. Además tiene cuatro amplios baños y una sala, comedor, cocina, pasillos, decorados con obras de arte. En la terraza el espacio es suficiente para que el carismático famoso organice parrilladas. Uno de los espacios que más llama la atención es el área social, como la sala y el comedor, ya que sus paredes están llenas de cuadros de arte, sus muebles son distintos y cerca de la mesa de seis puestos tiene su caminadora para hacer ejercicio. Sí, él también le dedica un tiempo al cardio. Como si fuera poco, el vivir en este edificio le otorga servicios como el acceso a las albercas, gimnasio, spa, restaurante, vigilancia y servicios de ballet las 24 horas del día. Si el hogar de Raúl te pareció un lugar lleno de comodidades, pues Lili Estefan no se queda atrás. La presentadora y modelo tiene una casa en la que vive junto a sus hijos, aunque sus espacios interiores son envidiables, la extrovertida conductora cuenta con un amplio patio trasero lleno de palmeras, muebles de mimbre para exteriores y dos albercas, una para adultos y otra para niños, ideal para esas fiestas a las que nos tiene acostumbrados en redes sociales. Por dentro, el hogar de la flaca se caracteriza por tener flores en cada rincón de la casa, especialmente las orquídeas que están presentes en todos lados al ser de sus favoritas. Su sala es muy amplia con una gran mesa de centro, además el comedor tiene detalles muy elegantes en el soporte y las sillas. La presentadora de la sonrisa única tiene varios cuadros en su decoración, entre ellos el que destaca es su propio retrato elaborado por el artista brasileño Romeo Obrito, lleno de color para transmitir la personalidad de la cubana. ¿Con cuál de las dos exclusivas casas te quedas? ¿Y qué es lo que te gustó más de cada una de ellas? Te leemos en los comentarios. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like y seguirnos para conocer más del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.